Estas son las 5 de en vivo. Reinauguran cancha de tenis en la CTM y próximamente inician los torneos. El día de hoy se está llevando a cabo una exhibición con un selectivo del TEC de Monterrey, más que nada por la inauguración, reinauguración que hicimos de la cancha, la cual fue recientemente rehabilitada. En el aeropuerto de Ramos Arispe, Coahuila, se despista avión de carga. Tres personas resultaron lesionadas. Les certifica la torre que efectivamente tenemos una aeronave, un avión carguero, que se había salido de la pista. En ese momento iniciamos las primeras operaciones, que era tratar en este caso los tres tripulantes que iban a bordo de la aeronave. Los trasladamos a un hospital privado. A partir de ese momento generamos lo que son las operaciones de descontaminación y recuperación de la aeronave. Y esto es una burla. Esto fue lo que localizaron solamente al interior del penal. ¿Usted les cree? Yo no. La influenza en Coahuila sigue matando gente y las autoridades no hacen nada al respecto. El día de hoy nos dimos a la tarea de acudir a diferentes hospitales. En uno logramos entrevistar a una enfermera por obvias razones. No damos nombre, ni vamos a poner su voz, ni tampoco del hospital. Pero sí les digo, es en todos los hospitales donde están los casos de influenza. Ella nos dice que por día muere una persona. Escuchemos esta entrevista. Pues aquí como trabajadora de este hospital, yo quiero que diga en esta sociedad que sí hay casos de influenza, más en los que están diciendo, en los medios, en el gobierno. Quiero que se entiendan a la sociedad porque por día hay muerte de influenza. Y pues aquí también yo corro el riesgo de nada más yo, sino todos mis compañeros enfermeros, porque pues también tenemos probabilidades de infectarnos de la influenza. Este, se están tocando los números de casos en los cuales se están infectando y los mayores que colan riesgo son los jóvenes. Me dice que no muere, que son más jóvenes que ha habido. Así es, son los jóvenes los que han habido con este caso de influenza y quiero que no se tape el número, que se diga en medios. ¿Y han muerto? Sí, han muerto. Y la imagen del día está de risa. Chequen ustedes la foto que le voy a poner ahorita en pantalla. El alcalde de Piedra Negras, pues ¿a quién le quiere picar los ojos? Este es el mercado y así lo pone en su cuenta de Twitter y de municipio de Piedra Negras, ponen esta foto. Son los trabajos, el antes y el después. No voy a salir con que fue una inversión de cinco millones, por el amor de Dios. Está igual, nada más le cambió las letras, pero pues bueno, así se las dan los políticos en el estado de Coahuila. Y hasta aquí las cinco de en vivo, muchas gracias. Estas son las cinco en sábado. Muchas gracias.